Preliminalmente, ¿qué información se tiene sobre lo que ocurrió en la escena de esta persona de vida? Preliminalmente tenemos que ver un individuo que está siendo identificado como Damián Fernández Rodríguez, de 25 años de edad, residente de Bayamón, que aparentemente fue aspechado por una persona que le ha hecho unos disparos y le ocasiona la muerte. El cuerpo yace en medio de dos vehículos y estamos retirando de forma que una persona que tuviera que tener una información y vamos a ir detectándola para la sección fiscal y verificar en cualquier acción. ¿Se ha determinado si esto fue en medio de un asalto o si las personas estaban aspechando el sujeto? ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Qué pudo haber ocurrido antes para que el señor que viviera?